El rap comienes señores Será un suceso mundial Las tumbas serán abiertas Esta será la señal El rap comienes señores Será un suceso mundial Cinco vírgenes prudentes Ya preparadas están A recibir a su esposo Que a la puerta llegará El rap comienes señores Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Ahí sí van a llorar El rap comienes señores Será un suceso mundial Debes estar preparado Como un ladrón llegará Al levantar a su iglesia Él es servido en verdad El rap comienes señores Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Ahí sí van a llorar Ahí sí van a llorar El rap comienes señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial